Juliana reveló que prenda de Maxi Gran Hermano detesta a morir. Juliana visitó la jaula de la moda y contó detalles de su apasionante relación con Maxi, a quien conoció durante su participación en Gran Hermano. Durante la charla, confesó que hay algo que le molesta mucho de su novia, que ha intentado de todas maneras cambiarlo, pero que hasta el momento no tuvo éxito. Cabe recordar que fueron la primera pareja que se formó en la actual edición del reality. Fueron el puntapié para que sus compañeros descontracturaran y buscaran el amor como ellos. Sin embargo, por diferentes cuestiones, tuvieron que decirse adiós en dos ocasiones. Ninguno de los dos tenía mucho aguante fuera de la casa más famosa de la Argentina. Pero la primera en dejarla fue ella, por decisión del público. Luego, volvió mediante el repechaje. Pero por no mantener la boca cerrada y contar cosas de la fuera, fue expulsada por Big. Para su suerte, su amor trascendió las pantallas y al día de hoy mantienen el mismo vínculo. De hecho, están conviviendo como una pareja cualquiera. Aunque, hay cosas que se reclaman y necesitan mejorar para estar felices al 100%. Entre tantas camisas y tantas cosas que por ahí no me gustan, hay algo en particular que es una boina. Hay dos motivos por los que no me gusta. Primero, porque le suma mil años. Yo le dije que... Si me quería deserotizar, que se la pusiera. Entonces, claramente, no la usa nunca, sostuvo Juliana. Y agregó, además, les voy a contar algo. No es solamente que no me gusta la boina sino que se la regaló un ex. Él, todo bueno, me cuenta que se la había regalado un ex. Entonces, si antes me parecía fea. Ahora peor. A lo que Neki Galotti acotó, a HH, el tema es el origen de la boina entonces. Entonces, ¿qué es lo que no me gusta la boina entonces?